Este es un vehículo usado certificado 2011 Honda Fit. Este compacto tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Bolsas de aire laterales de cortina. Vidrios tintados. Y este vehículo tiene menos de 27,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.